Y porque nosotros seguimos de fiesta Reality M International presenta En el volumen 10 Por siempre Frecuencia Latina Ayer te vine a buscar Pero ya no te encontré Vida mía ¿Por qué te vas? Y me dejas ¿O ya te quieres marchar? Yo no te guardo rencor Y te alejas De mi lado Y me dejas Por favor me haces en marcharte de mi vida Por favor me haces en largarte de mi lado Por favor me haces en marcharte de mi vida Por favor me haces en largarte de mi lado Y ahora te vas Y ahora te vas Que te vaya bien Por favor que me haces Al fin Al fin me quedan dos más Adiós 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 Ayer te vine a buscar Pero ya no te encontré Vida mía ¿Por qué te vas? 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 Y me dejas ¿O ya te quieres marchar? Yo no te guardo rencor Por favor me haces en marcharte de mi vida Por favor me haces en largarte de mi lado Por favor me haces en largarte de mi lado Por favor me haces en marcharte de mi vida Por favor me haces en largarte de mi lado Por favor me haces en разгarte de mi vida Por favor me haces en lastarte de mi vida Por favor me haces en largarte de mi vida Gracias.